Es solo una historia más La bella y la bestia Ella era bella, frágil como una rosa Él era una bestia, esclavo de sus impulsos Único el día que les ataron esposas Y ahora niños crecieron, se hicieron adultos juntos Todo marchaba bien, no eso apareció en su primera luna de miel Juro serle de por vida fiel Y ella, él, una historia como otra cualquiera Quien les ve y quien les diera Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega Ciega de amor pero no aguanta la monotonía Y ya no quería ser dueño de una sola tía O eso le decía a sus colegas de copas Suelvenme con otras pero ella ni lo nota Bella estaba ciega pero no era tonta Ella dudaba cuantas noches, horas, cuantas horas De la madrugada, la primera vez fue la más dolorosa Te regaló una infidelidad por cada rosa Dios que el perdón será tu debilidad Pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más No te cuento, no es eterno Debo salir, ponerle un fin Ser más fuerte que esa bestia Debo salir, quiero vivir, quiero vivir Con tantas cicatrices ya no puedo más Me duelen las entrañas de tanto sangrar No existe un maquillaje que pueda tapar Este borradón que es mi corazón Ya no sé cuánto tiempo más podré aguantar Ya no me quedan lágrimas para llorar El peso de estos años me dobla la edad En cada encomo Dime que eso no ha pasado Tú dime que lo habré olvidado Mañana todo habrá cambiado Y esto será solo un horrible recuerdo Sé que me quieres mi vida Yo sé que no habrán más heridas Mañana será un nuevo día Y otra vez seremos felices de nuevo Empiezan las discusiones Parece que a él no le gustan Se vuelve insensible y agresivo Y a Bella le asusta Lágrimas caían Tras un empujón y el primer puñetazo Te conformas con un perdón y un simple abrazo Quieres darle importancia Porque no quieres perderlo Pero sientes impotencia Y a la vez pánico y miedo No puedes creerlo todavía Después de tantos años Me pregunta a ti que te has caído en el paño El silencio no te ayuda Sé que no sabes qué hacer Sabes que fue la primera Y no será la última vez que me Sé que no quieres más problemas Pero no te quedes en silencio Si tu marido te pega Porque no le perteneces Te mereces mucho más Sobre ti no tiene autoridad Se la da si él se crece No puedes detenerle No puedes defenderte No puedes hacer más Que rezar por tener suerte Cada día más normal Pasar del amor al odio Se convirtió en algo habitual Otro mal episodio Bestia no te quiere Pero quiere que sea suya para siempre Si no eres mía No serás de nadie entiende Bestia no podía más Él cada vez era más bestia Cuando ella quiso hablar Y era demasiado tarde Se dio cuenta Que vivía junto al mal La bella y la bestia Hicieron adoptaros el final El cuento Pues eterno Debo salir Ponerle un fin Ser más fuerte Que esa bestia Vivo salir Quiero vivir Quiero vivir Tu vida atravesó mi alma En solo un compás Callaste mis lamentos Con brutalidad Me has convertido En un triste número más Tu mia pensación Fue tu perdición Es demasiado tarde Para ir hacia atrás No volveré a tener Otra oportunidad Seré solo mal día En la prensa local Pero mi dolor Será tu presión Y si yo ahora pudiera Cambiar en algo Tus miserias Daría todo Porque entiendas Un solo segundo De mi sufrimiento Espero que al menos Mi historia No quede solo En la memoria Y traje una nueva La trayectoria Que no se repita Jamás este cuento Este cuento Es eterno Debe salir Ponerle un fin Ser más fuerte Que esa bestia Debe salir Vuelve a vivir Vuelve a vivir La venena bestia La venena bestia Se más fuerte Se más fuerte Oh Gracias adelante Gracias adelante No te lindas No te lindas No te quieres el silencio No te quieres el silencio No te queremos el silencio No te lindas No te lindas No te llimTas